En noviembre de 1999, el poeta chileno Roberto Arturo Belano desaparece en la Ciudad de México. Fundador del movimiento poético infrarrealista, además de autor de una obra desaparecida hoy en día considerada de culto, Belano se ha convertido en un mito de la poesía latinoamericana. Su nombre aparece por última vez en el registro de un hotel de la calle Río Pánuco en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México, ciudad donde vivió su adolescencia y juventud. Durante casi 20 años, nunca se ha encontrado su paradero ni las razones de su desaparición. Hoy nadie sabe si está vivo o muerto. Comenzando en este hotel, donde se le pierde el rastro hasta el día de hoy, voy tras sus pasos para encontrar una respuesta al misterio que lo rodea y quizás encontrar su paradero. La Iglesia de la Ciudad de México Gracias.